Sí, lo sé, me dirán purista, intenso, ridículo o lo que sea por el título de este video. Pero hey, al menos debatámoslo un poco y si al final aún así crees que estoy loco, siempre puedes poner tus argumentos en los comentarios y los leeré. Pero es que a mi parecer, Thor Ragnarok es un insulto a lo que ha sido la mitología de Thor en Marvel Comics. Y ojo, me refiero exclusivamente a la mitología de Marvel, no a la original nórdica. Pero veamos por qué lo digo y analicemos un poco en qué historias está basada la película de Thor Ragnarok. Aunque sí, ¿tiene tintes del aire de World War Hulk? ¿Otra gran historia? No hablaremos de ella, dado que está basado solo por un momento y solo a nivel estético. Y bueno, la película no se llama World War Hulk, se llama Thor Ragnarok y e ahí mi molestia. En Marvel Comics ha existido varios Ragnarok, el primero escrito por Vine y Thomas y dibujado por el gran Simonson, que es la obra en la que me atrevería a decir, el director Taika se inspiró mayoritariamente a nivel visual, con la presencia de Surtur o Scourge como referentes. Pero años, añísimos después, luego de otro Ragnarok a menor nivel, vino uno definitivo en 2004 a manos de Mike Avon, que justo explicaba el por qué han existido y potencialmente existirán más Ragnaroks. Y sobre todo, es la que creo es en esencia lo que Thor Ragnarok aspiraba a ser. Pero entremos un poco en contexto. Thor Ragnarok formó parte de una serie de historias llamadas Avengers Disassembled, historias que concluirían con el evento donde Wanda asesina a varios de sus miembros que a su vez desembocarían los eventos de House of M. Ah, hermosos tiempos de eventos chidos de Marvel. Si quieres conocer esas historias que mencionamos, te recomiendo nuestros videos del tema que puedes encontrar en nuestro canal. En esta gama de Disassembled, cada Vengador en sus páginas era puesto a prueba de una manera muy intensa, y omitiendo el final con la intensa batalla contra Scarlet Witch, creo que Thor fue el que peor le pasó. Pero veamos el porqué y cómo se relaciona esto con mi enojo al film. Thor Ragnarok es escrito por Mac Avon, escritor que es reconocido por su alto amor y conocimiento a la mitología vikinga. No pudo haber mejor escritor para una historia del calibre de usar la palabra Ragnarok. La historia nos narra cómo Loki logra encontrar la forja donde fue creado el martillo de Thor, por lo que fabricando duplicados de estos, crea un ejército para atacar Asgard, incluso destruyendo el martillo de Thor en el proceso, e invocando al demonio Surtur a la gran batalla que anuncia el final de los Asgardianos. Esta historia no solo es de los mejores arcos que tiene el dios del trueno, ciertamente es una joya de la mitología lo que Mike le impregna en cada página. No solo justifica el cómo ha habido varios Ragnarok debido a que los Asgardianos se encuentran en una especie de loop acarreado desde el árbol de la vida, sino que en tan solo 5 números, explora las distintas especies de cada reino y su importancia. Enfoca a Thor como el pilar de la historia, haciéndole pasar por grandes guerras y grandes pérdidas. Tenemos a su lado nórdico dirigiendo la guerra con personajes como Beta Raybill o Valkyria, una leal guerrera que daría todo hasta su muerte. Y de igual manera tenemos su lado humano con sus amigos Steve Rogers y Tony Stark ayudando lo más que pueden en una historia que de cierta manera lo supera y deben desistir. Thor Ragnarok es una historia de la cual ya sabes el final desde el principio, pero aún así quiere saber qué pasó, quiere saber cómo murieron los Asgardianos, cómo le destruyeron su martillo y cómo la gran serpiente devoró el sol siguiendo su destino como está predicho. Y sobre todo, cómo Thor debió enfrentar una eterna y cíclica historia, renunciando a sus amigos, familia y cuerpo por intentar darle a su pueblo un día más de vida. Y así pasamos de una historia llena de desesperanza, guerra y tragedia como un Ragnarok debía ser, a bueno, esto. Y entiendo igual varios puntos del por qué se terminó tomando esta postura para el film, es un mal acarreado desde la primera película de Thor, porque aquí no le daría risa un vato vestido en cortinas volando por ahí. Pero el problema radica en empezarlo a ver así, cuando Thor en las historietas carga con el mismo peso moral de Capitán América, pero visto desde un punto de vista bélico, lo cual contrastado con Steve Rogers lo hace un desarrollo narrativo en demasía interesante. Vale, hacía falta un personaje gracioso para el equipo y escogimos a Thor. Ok, lo entiendo, sobre todo porque en sus primeras dos películas se le intentó impregnar ese toque serio al film, y solo fueron un desastre recayendo en aburridas. ¿Pero por qué diablos escoger al Ragnarok para eso? ¿Para tener una nave de Jeff Goldblum, donde hacía orgías sacando fuegos artificiales rumbo a Asgard? ¿Es en serio? Y no, no es que me lo tome a pecho. Créanme que no conocí a la historia de Mike Avon para cuando vi Ragnarok en el cine, que si bien me entretuvo con su paleta de colores, sin mencionar que aparte la quería ver porque era la última cronológicamente prueba de Infinity War, pero cuando leí la obra de Mike, cuando leí a ese Thor que me recordó al héroe incondicional que narra Hickman en su rune, o al que Jason Iron en sus páginas, cuando leí a las Valkirias sacrificarse para que los niños huyan, a Odín negociando con Hela, a Thor liberando a Surtur a una costa de sacrificar a su propio pueblo, solo terminé con dos sentimientos. Uno fue que es de las mejores y más sólidas historias que le había leído al Dios del Trueno, y segundo, que la película de Waititi es una tremenda tomada de pelo. Entiendo que es el MCU y me pueden decir que no esperé mucho, pero ahí está The Winter Soldier como muestra de que se puede tener el tono serio y mantener un nivel narrativo excelente a la vez. Pueden decirme que es cagada y que no me la tome en serio, no saben cuánto he escuchado este argumento, pero después de leer la obra de Mike Avon y decirme que lo que puede esperar de su película es una historia cagada y que no me la tome en serio, lo siento, pero ahí ya me perdieron. Y eso que ni hablemos que igual se usa de adorno a World War Hulk, una de las mejores historias del enorme verde. Pero mi punto del video es lo poco y cínico que intenta transmitir una película que en su afán de entretener, cuando en la mitología del personaje cargue en el título uno de los momentos más tristes y emotivos que ha tenido Marvel Comics. Una historia con dolor, emoción y una creatividad inmensa, que una adaptación live action de los Siete Reinos con el Árbol de la Vida hubiera sido impresionante. Una guerra de huestes con armas forjadas como el martillo de Thor, luchando junto con el enorme demonio Surtur contra las Valkirias a grito de guerra, hubiera sido impresionante. Un verdadero fin de los dioses nórdicos y en otras palabras, un verdadero Ragnarok hubiera sido impresionante. ¿Quieren hacer películas graciosas? Ahí están las de Ant-Man y que no me las tomo en serio y las puedo disfrutar demasiado. Ahí está la de Doctor Strange para darme un viaje visual entretenido. Pero cuando usas las cartas fuertes, y no solo eso, cuando uno de los pilares de Marvel Comics, uno de sus personajes más profundos, con mayor mitología y de los más poderosos, lo vuelves literalmente un chiste, hay un problema en cómo maneja su narrativa. Y sobre todo, es hasta insultante ver el producto final de lo que acontece. Ciertamente, el Thor que vemos en Infinity War es una evolución de todo esto, y es sorprendente el cómo se desarrolla su personaje en el film. Por lo que me hago la vista gorda al ver lo que es Thor en Infinity War para atrás. Y sobre todo, el cómo Thor Ragnarok es la cúspide de tomar por bufón al personaje más fuerte y profundo de lo que es la Trinidad de Marvel Comics. O bueno, al menos esa es mi perspectiva de lo que el MSU le hizo al dios del trueno. O tú, ¿qué opinas al respecto? Nos encantaría leerte en los comentarios. Esperamos te haya agradado este video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Esto nos ayuda a seguir sacando videos. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watchtower.